3 razones por las que la nueva temporada de la casa de los famosos méxico será un fracaso razones por las que la nueva temporada de la casa de los famosos méxico será un fracaso por las decisiones que ha estado tomando televisa se acerca de la zona de la casa de los famosos méxico en televisa pero no hay mucha emoción por la nueva temporada por muchas razones que han sido justificadas por los seguidores del reality incluso se ha dicho en los comentarios de los participantes revelados que será un fracaso en rating la primera temporada del rating de televisión dejó bastante alta la vara a las siguientes ediciones fue divertida e impredecible además los habitantes aportaban mucho al programa y se volvió tendencia en las conversaciones en redes sociales todo apunta a que el nuevo lanzamiento será un fracaso no puede haber éxito dos veces los productores de la casa de los famosos méxico han intentado hacer un casting similar para alcanzar el éxito sin embargo muchos esperaban a que el fracaso sea inminente por las banderas rojas que se han visto desde que se anunciaron los adelantos estas son las razones las expectativas tan altas que dejó la primera edición de la casa de los famosos méxico es una de las principales razones por las que la segunda temporada no supera a su antecesora al ser un programa nuevo impacto muy fuerte en las redes sociales y todos los días era tendencia incluso los que no veían reality shows se interesaron en saber ahora ya no hay la misma emoción ahora la segunda razón importante que apunta al fracaso del reality son los participantes que han sido confirmados mario bezares rígit bozo shenik berman agustín fernández y era de la torre algunos sólo son recomendaciones de ganadores de la temporada anterior y no se espera que le den otro toque a la dinámica probablemente sólo intentarán copiar a la fórmula el cambio de sede es otra razón que no tiene muy emocionados a los seguidores de la casa de los famosos méxico ahora los conductores controlarán mejor los espacios y podría no haber mucha polémica todo apunta a cada temporada será un fracaso épico y sólo queremos recordar al programa por la primera edición la nueva temporada de la casa de los famosos méxico 2 dará comienzo el próximo domingo 21 de julio a las 8 30 horas por la señal de canalas estrellas también está disponible en la plataforma de streaming de televisa vix el programa será conocido por galilea montijo o dalis ramírez y diego de ericé pronto saldrán a la luz más detalles sobre los participantes que estarán concursando crees que las razones para que sea un fracaso son válidas hay rumores sobre que televisa ha bajado el presupuesto de la segunda temporada de la casa de los famosos méxico algo que ha alarmado a los espectadores que esperan ansiosamente la edición pues bueno aún o apenas ha anunciado 4 1 2 3 4 5 participantes pero esos participantes que anuncian al parecer no han generado el fervor y la emoción que televisa esperaba hay que ver los demás participantes para ver si así logra levantar un poco la expectativa tan baja que tiene después de la exitosa primera temporada pero hay que esperar y hay que darle el beneficio de la duda pero bueno en fin recuerden que si quieren estar pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir y suscribirse yo soy carlos cohen nos vemos la próxima